Hola, ¿Dónde estás? Mario, ¿Dónde estás? Papi, yo no estoy metido, déjame pegarle un cola, a ver. Ya, hay mucha gente, ¿verdad? ¿Dónde estás? Papi, ¿dónde estás metido? Ya estamos llegando, papi, ya. Aquí ando con Siquei. Dale, dale. Ven para acá, te estoy esperando, va a hacer un calor aquí. Oh, 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 oh. Tell him I should. Desde que te vi robaste mi atención, demasiado belleza para mi amor. Cuando estoy contigo me siento en otra dimensión. And when I love you forever, no. Desde que te vi robaste mi atención, demasiado belleza para mi amor. Cuando estoy contigo me siento en otra dimensión I wanna love you forever, no Mira muchachita bonita, tú me das energía Tu belleza de diosa que provoca Acariciarte frente a mal Bajo la palma un ambiente tropical Vente conmigo y recordemos lo que hicimos Besarte los labios que mi boca se derrita gota a gota Deja todo atrás, tenemos que aprovechar Los minutos pasan, otros cuerpos se llaman Solo se quieren demorar Desde que te vi robaste mi atención Demasiado belleza para mi amor Cuando estoy contigo me siento en otra dimensión I wanna love you forever, no Desde que te vi robaste mi atención Demasiado belleza para mi amor Cuando estoy contigo me siento en otra dimensión I wanna love you forever, no No dejo de pensar en ese día En aquel lugar donde tú fuiste mía Cuando te vi pasar y supe que ero solo mía Ya que estás aquí no te voy a dejar ir Te regalo mil amores y flores de colores A muchos olores y sabores Pero adivina que solo tú cambiaste mi mente Abrázame fuerte y no me sueltes I wanna love you forever Desde que te vi robaste mi atención Demasiado belleza para mi amor Cuando estoy contigo me siento en otra dimensión I wanna love you forever, no Desde que te vi robaste mi atención Demasiado belleza para mi amor Cuando estoy contigo me siento en otra dimensión I wanna love you forever, no Sin estar enamorado de ti es un sueño Yo no quiero despertar Sin estar enamorado o estés loco Yo me considero loco amándote Ya en lo negativo se me hace positivo Solo con teniente a mi lado mi amor Alguien rico besa esa boquita fresa You can be crazy baby demasiado amor You can be crazy baby demasiado amor Desde que te vi robaste mi atención Demasiado belleza para mi amor Cuando estoy contigo me siento en otra dimensión I wanna love you forever, no Desde que te vi robaste mi atención Demasiado belleza para mi amor Cuando estoy contigo me siento en otra dimensión I wanna love you forever, no I wanna love you forever, no Te lo dice Jim Cabo, CK Esto es CK No te equivoqué pa ¿Con quién va? Con General Junior General You know what my chance is You know what my chance is Let me rewind You know what my član Ka Tú Yes ¡Gracias!